Una de las joyas arquitectónicas de nuestra comunidad es esta Catedral de Zamora, por eso hoy Fran nos presenta a la agrupación belenista La Morana. 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 Muy buenas, Fran. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Aunque mañana sea mañana, pero feliz Navidad. Y por cierto, qué precioso escenario en el que tenemos hoy. Una sala, una de tantas que tiene nuestra Catedral de Zamora, que hoy se viste de gala para recibiros, para recibir a toda la gente que nos está viendo de todo Castilla y León, para celebrar y anticipar la noche buena de mañana y el día de Navidad. Y que animamos a que se acerquen a Zamora, que se acerquen a esta Catedral. Que se acerquen a esta Catedral, que vengan a ver los belenes que tenemos preparados preciosos tanto en Zamora, para el Ayuntamiento y para la Diputación, como en Salamanca, para la Diputación de Salamanca. Y si alguien se acerca a Vigo en estos días, también podrá ver el maravilloso belen que tenemos allí montado. Asociación Belenista La Morana, ¿os dedicáis, como vuestro nombre indica, solo a los belenes o también hacéis más actividades? Tenemos muchas actividades. Es una asociación con mucha base, con un amplio espectro de temática. Tocamos la tradición en el sentido más amplio. Tenemos durante todo el año funcionando una aula de folclore. A través de esta aula de folclore funcionan los talleres de pandereta, de pandero, como hemos visto, donde se hace el canto tradicional. Tenemos el baile tradicional, tenemos indumentaria, tenemos un montón de actividades durante el año en marcha. Ya la hemos visto en la entradilla, además, esta indumentaria. Por cierto, ¿habéis abierto más horizontes? Hemos estado preparando cosas, hemos empezado proyectos nuevos. Llevamos, por ejemplo, con un festival multimedia de indumentaria tradicional, pues vamos a hacer la cuarta edición en el año 2024, con lo cual yo creo que la cosa funciona, que la tradición gusta y, además, que la gente lo respalda. El público, yo creo que está ávido de todo este tipo de iniciativas, tanto en plan del folclore. Nosotros vemos con nuestras actividades que siempre tenemos el no hay entradas colgado. Y los Belénes estos días ya lo has podido comprobar. Zamora, la cola del Belén, es un clásico de la Navidad, ¿no? Qué bonito. Y no puede haber una Navidad sin Belén. Sin Belén, efectivamente. Fran, cuéntanos un poquito cuál es el cuartel de operaciones. Pues el cuartel de operaciones de La Morana, por supuesto, es en la cuesta de San Pablo. Tenemos ahí tanto la sede social como la panera, donde se desarrollan todas las actividades. Ahí es donde se preparan los Belénes durante todo el año. Varios equipos de personas van preparando el atrezo, las escenografías, todos los elementos que en estos días están luciendo en las exposiciones y que la verdad es que es mucha mano de obra la que se necesita. Somos muchos socios, casi 300 socios, pero yo creo que bien. Una actividad que va en alza, que va pujante y que a la gente le gusta. Fran, nos ponemos la capa y conocemos otra de las salas de esta Catedral de Zamora. ¿Qué te parece? Vámonos a ver la Catedral. Y encuentra una cama mullida En el pobre portal de Belén Y encuentra un niño dormido Con el sueño del dulce va y ven Yo bajo del monte de ver el zagal Traigo un pajarcillo que sabe cantar Que cante bien mío, que cante el zagal Que el rey de los cielos ha nacido ya El rey de los cielos está en un portal Está en un portal, está en un portal Qué lindo, qué bello, qué golea nos da Reciben cantando al rey celestial Duerme niño con paz y alegría Duerme niño con cándido amor Duerme niño el compás que te llevan Te llevan los latidos de mi corazón Yo bajo del monte de ver el zagal Traigo un pajarcillo que sabe cantar Que cante bien mío, que cante el zagal Que el rey de los cielos ha nacido ya Que el rey de los cielos está en un portal Está en un portal, está en un portal Qué lindo, qué bello, qué golea nos da Reciben cantando al rey celestial Al entrar en Belén, qué alegría Al entrar en Belén, qué placer Adorar a ese niño tan bello A ese niño que es el sumo bien Yo bajo del monte de ver el zagal Traigo un pajarcillo que sabe cantar Que cante bien mío, que cante el zagal Que el rey de los cielos ha nacido ya Que el rey de los cielos está en un portal Está en un portal, está en un portal Qué lindo, qué bello, qué golea nos da Reciben cantando al rey celestial Y continuamos en esta preciosa catedral de Zamora Con la agrupación velenista La Morana Fran, ¿el repertorio que tenéis Es solo exclusivamente de Zamora? Nosotros sí, trabajamos en nuestras actividades Tanto en los talleres como en las presentaciones Difusión del folclore a través de nuestras adaptaciones Pues nos dedicamos a las comarcas naturales A las doce comarcas naturales de la provincia de Zamora ¿Y qué canciones usáis para vuestro repertorio? Que estamos prácticamente obligados a conservar Las que estáis escuchando son del repertorio navideño Que es muy amplio Tanto de loas, villancicos, acompañamientos de aguinaldos Cantos de reyes Pero durante el resto del año Normalmente tocamos otros palos Como pueden ser canciones más festivas Canciones de baile, tantos rondas Hacemos un pasacalle muy amplio Un pasacalle sobre ese repertorio de lo tradicional Muy amplio en el cual nosotros nos gusta Ir metiendo las incorporaciones que hacemos A través del trabajo de campo Nos gusta visitar el origen Y ver a esas personas que todavía tenemos la suerte De que nos pueden cantar Nos pueden contar Nos pueden enseñar indumentaria tradicional Y nos gusta hacer ese trabajo de campo Para que luego eso se vea reflejado En esa forma de hacernos De la forma de hacer el folclore En la cual nosotros intentamos ser los más respetuosos Y limpios, por así decirlo Una cosa muy directa En la cual transmisimos esa herencia De una forma a veces dura, agresiva Pero que yo creo que gusta Y si no ahí tenemos, por ejemplo A Rodrigo Cuevas Que está compitiendo ahora mismo Con el villancico que estamos oyendo En estas Navidades María Carey Yo creo que no se queda para atrás Rodrigo Cuevas Sí, supongo que Bueno, la base fundamental de este rito De estas canciones Es que tenga un dónde, un cuándo Y un por qué Efectivamente Buscamos ese momento Muchas de estas canciones Solo se cantaban una vez al año En un momento determinado Eran parte a lo mejor De la representación de la cordera De la loga O del ramo de Navidad Y no eran villancicos domésticos Eran villancicos para cantar en la iglesia Pero también tenemos en el repertorio Elementos más festivos Piezas más festivas Pues un acompañamiento Por la calle De un pasacalle De ir a la iglesia Y nos buscamos eso Documentarlo de alguna manera Difundirlo Y sobre todo Que ese patrimonio inmaterial Inmaterial que tenemos En la provincia de Zamora Se conserve Y se difunda Y se transmita Y hablabas de María Carey Esa globalización en inglés De nuestras canciones Pero vosotros preferís Segar los contextos De las canciones tradicionales Efectivamente Apostamos por esa tradición En el sentido más amplio De la palabra Aunque no somos ajenos Nadie A esa Que ese ocio navideño Esa cultura del ocio navideño Está ahora mismo Todas las ciudades Están compitiendo Por ese alumbrado Por esas actividades Por esas programaciones navideñas Y yo creo que el Belén El belenismo Encaja de maravilla ahí Y no hay más que ver Las cifras Como van subiendo Año tras año De los visitantes Que tenemos En las exposiciones de Navidad La Navidad está de moda La Navidad es un momento Que hay que aprovechar Para dar a difundir Quizás estas tradiciones Menos conocidas Del entorno rural De nuestra Zamora Rural de nuestra provincia Y que todo el mundo Las conozca Qué bonito Y qué familiar Y en Zamora también Eso Que cantéis canciones Incluso por las calles Sí Nos hacemos Pasacalle de Villancico Vamos recorriendo Nuestros Belenes Otros montajes Que se pueden hacer Aquí es tradicional Hacer esa ruta Del Belén en familia Y es verdad Que te puedes ir encontrando Coros que cantan por la calle Que van visitando También esos Belenes Una tradición Que en Zamora Ya está documentada En el siglo XVII En el XVIII En el XIX La de recorrer los Belenes Y que gracias a la agrupación Belenista Se ha revitalizado Gracias a la Morana Se ha refortadecido Esta tradición Y son miles y miles De personas Las que recorren los Belenes Haciendo esa ruta Del Belén Invitamos a todo el mundo A que se acerque A Zamora Para participar de la misma Pues invitamos a todo el mundo A que siga disfrutando De este especial de Navidad De Con la Música A todas partes Y hoy estamos en Zamora Con el grupo La agrupación belenista La Morana La Morana La Virgen Tiene los ojos Llenos de lágrimas bellas Que se le caen al manto Y lo salpican de estrellas Al portal de Belén He podido llegar A Jesús de Israel A adorar Cuando salve al niño Yo le doy la leche 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 Y yo que no tenga La fecha Yo le doy también Yo no le doy nada Porque no encontré En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Al portal de Belén He podido llegar Para Jesús de Israel A adorar Vamos a hacer Al niño Yo le doy la leche Yo que no tenga La fecha Yo le doy también Yo no le doy nada Porque no encontré Los pastores en Belén Bailan al son del pantero Y los ángeles le cantan El gloria en el sexisteo Al portal de Belén He podido llegar A Jesús de Israel A adorar Vamos a hacer Al niño Yo le doy la leche Yo que no tenga La fecha Yo le doy también Yo no le doy nada Porque no encontré En el portal de Belén Hay una piedra redonda Donde puso Dios el pie Para subir a la gloria Al portal de Belén He podido llegar A Jesús de Israel A adorar Vamos a hacer Al niño Yo le doy la leche Yo no le doy nada Yo no le doy nada Porque no encontré Y entre Villacico y Villancico Qué mejor que hablar de Belén Con la agrupación belenista La Morana Frank, ¿qué intentáis promover Con estos Belénes? Pues una tradición Una tradición secular Que cumple este año 800 años 800 años hace Que San Francisco de Asís Ponía el primer Belén en Grecho Muchas de nuestras exposiciones Se dedican precisamente A este momento histórico Una tradición además muy viva Gracias a estos colectivos Como el nuestro Las asociaciones que tenemos Federaciones Y sobre todo Que la gente participe Y entienda la Navidad Vea el verdadero sentido De estas fiestas Que es en la celebración Del nacimiento del Hijo de Dios Y estamos de aniversario Estamos de aniversario Cumplimos 25 años Ya hace 25 años Que pusimos en marcha Esta asociación Que yo creo que Es una de las más populosas De Zamora Superamos ya 300 socios Y estamos muy contentos Además tenemos Una cantera estupenda Unos grupos de gente Un ambiente maravilloso Tanto preparando los Belénes Como preparando Todos los talleres De folclore Todas las actividades La tarasca del corpus Somos una asociación La verdad Muy viva Y que espera seguir Dando guerra Muchos años más Sí, feliz y contento Además se os ve Pero fíjate Todo el esfuerzo Todo el trabajo Toda la dedicación Que hacéis a estos Belénes Supongo que Tenéis que abrir más fronteras De Castilla y León Estamos trabajando Para que otros colectivos Ya nos han dicho Por ejemplo De Segovia Otra asociación nueva Ha surgido hace poco Otra en Salamanca Hemos creado La Federación de Belenistas De Castilla y León De la que ahora mismo La Morana Ocupa la presidencia Intentamos a través Que la gente se pique Que la gente se vaya conociendo Que se vaya creando Un entramado asociativo Federativo Y que la gente sepa Dónde recurrir También un poquito A la hora de pedir ayuda O de necesitas algo Para que tu asociación Se forme Otra asociación salga adelante Somos siete asociaciones Ahora mismo La Federación de Belenistas De Castilla y León Y la verdad Estamos deseando Ya de que mucha gente Nos llame Para aumentar el número Aumentar la familia Bueno pues como tengáis Que aumentar más Todo se basa en datos Y todo se basa en números Pero por ejemplo Para haceros una idea En Salamanca Habéis hecho Más de 70.000 visitantes Efectivamente El año pasado Las navidades pasadas En el Belén Que montamos Para la Diputación de Salamanca En el Palacio de la Salina Que pueden visitar Toda la gente Que se acerca a Salamanca En estos días Está preciosa Salamanca Un alumbrado Impresionante Pasábamos en tres años Cuatro años De 4.000 visitantes A 75.000 Yo creo que el Belén gusta Que el Belén ha calado Que el mensaje de la Navidad Es de manera plástica Como lo hacemos los belenistas Yo creo que la gente Lo entiende Y sobre todo se maravilla Entre estas escenografías La iluminación El sonido Yo creo que Alguien que no tenga sensibilidad No puede alegrarse Y celebrar la Navidad Viendo esos montajes Y en Vigo Que os tenéis ahí Una puerta más que abierta Con más de 115.000 O 120.000 visitantes Hemos llegado No, superamos Los 150.000 visitantes El año pasado Y yo creo que este año Se va a superar también La cifra La verdad es que es impresionante El tema del Nadal De Vigo Todo el mundo Es una Navidad muy mediática Lo hemos visto Por los medios de comunicación Redes sociales Están teniendo muchísimas visitas Son miles y miles de personas Las que pasan diariamente Y lógicamente Pues el trabajo que hace la Morana Con ese belen del Concello de Vigo Es un escaparate Que en pocos sitios Lo logras Y animar A todos nuestros espectadores Y a nuestro público Que se acerquen A estos pequeños núcleos A estos pequeños municipios A que colaboren Con los belenes También con los cantos De Villancicos En estos días Se están preparando Muchas localidades De nuestra comunidad Y sobre todo La provincia de Zamora Muchísimas tradiciones Se van a poner otra vez En valor Se van a realizar Esos autos de reyes Mascaradas Mascaradas tradicionales Todo el ciclo de la Navidad Los cantos de Navidad Los ramos de Navidad Las logas Esas fiestas de quintos Ese entramado festivo Navideño Que va a desembocar Luego en el mes de enero En otras festividades Ya menos ritmo Mantes A lo mejor Menos vistosas Pero que ahora mismo Se despliegan a nosotros La verdad que viajar Yo invito a la gente A que conozca Esas tradiciones rurales Que estos días Vamos a poder celebrar En muchas de nuestras localidades Y nos quedan muy pocos días Para acabar este año 2023 Pero para el 2024 Supongo que tendremos Algún concierto Tenemos algún concierto Tenemos preparadas Muchas actividades Estamos preparando ya El festival de indumentaria Tradicional Esa edición del año 2024 Que ya está cargada De materia Sobre la indumentaria popular De toda España Y de fuera de España Que vamos a tener este año También gracias Al Ministerio de Cultura Esa aportación internacional A ese festival de indumentaria Que ya estamos preparando En Zamora Y que ya invitamos a la gente A que nos venga a ver En el mes de abril Y bueno, importante Redes sociales Y contactos Si hay alguien Que quiera contactar con vosotros Estamos en Twitter Estamos en Instagram Estamos en el Facebook En nuestra página web BelenLamorana.com Ahí estamos Y nuestro correo electrónico AgrupacionLamorana ArrobaGmail.com ¿Teléfono se puede decir? Sí, lo ponemos por aquí además 636-50-1866 Sabéis dónde estamos Tenemos nuestras puertas abiertas Para compartir la tradición Compartir esta tradición belenista La tradición en el sentido más amplio Y sobre todo Invitaros a visitar los belenes Ya que todo el mundo Todavía hay tiempo Para mañana Poner el belen en casa Y Fran Muchísimas gracias a ti A todo el grupo De parte De todo el grupo De con la música A todas partes Que podemos realizar este programa Muchísimas gracias Y feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!